Está abajo a la izquierda Está el micrófono y la cámara No, no la veo, mira Camarita ¿Verdad que no hay ninguna camarita? Abajo a la derecha dice Mute y stop video Y ahí tú le picas en el stop video Y vas a aparecer No está Hay un monito Hay dos puntitos Y dice Li Wen Kaip Dos puntitos, un monito Que se supone que soy yo Ah mira, ya sé que puedo hacer Mira, te voy a compartir Mi pantalla, a ver si No, yo sé, es que a veces Ahí está, ya apareció la Pero no es mía esa camarita, ¿sí? No, este A ver, no sé Es tuya la cámara esa No es mía, tú me estás compartiendo una imagen Ah, sí No, yo no tengo la cámara todavía A veces tarda A ver Pulsar para hablar Su micrófono no está silenciado Y luego tengo un monito Que si lo aplano Soy yo, pero no me veo Qué raro, mira A ver, quiero ¿Me ves? No, no te veo Pero quiero ver si tú puedes ver aquí No, como tipo espejo No, yo sí Conozco esa camarita Pero no te aparece Qué raro No me aparece Eso es todo Ahí voy de nuevo Zoom Te veo a ti Veo el monito Ahí está, ya apareció Iniciar mi video A ver Ahí estamos Ya te veo Perfecto Y guapísima Gracias mi amor Gracias A ver, ahí va Déjame Porque sé Hay un huequito Donde pongo la cámara Para que no se mueva Pero Aquí debería quedarse quieta Aquí debería quedarse quieta Hace rato se quedaba quieta Creo que ahí está Está lista Yo te veo espectacular Como siempre Gracias mi amor ¿Cómo te llamas? Yo soy Luis Cortés De TV Azteca Monterrey ¿Pero cómo? Luis Cortés Luis Cortés Ay, nomás me faltan Mis aretes Luis Pero bueno Arrancamos Muy bien Perfecto Pues arrancamos Justo para preguntarte ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo No nos vemos La última vez Fue por allá En febrero Del año pasado Hablo No nada más De ti De mí Sino de Monterrey Como tal Hace mucho tiempo Que no ves a los regios Nadie imaginaría Que esta pandemia Pues nos llevaría Tanto tiempo Sin vernos Presencialmente Y disfrutar En vivo De esta música Pero bueno A través de todos Estos meses Que han pasado Ya más del año Quiero preguntarte ¿Cómo estás? Muy bien Luisito Bendito Dios Muy bien Pues sí Como todo el mundo Preocupada Con la situación Pero pues ahí Echándole ganas Echándole Pues Muchos cuidados Protegiéndonos Como debe de ser Teniendo todas Las precauciones Pero al día De hoy Gracias a Dios Con salud Y eso ya ahorita Cada día Que amanece Es verdaderamente Dar gracias Porque seguimos Enteros ¿Verdad? Cuando hay tanta gente Sufriendo la enfermedad Y sufriendo pérdidas Y sufriendo pérdidas En la familia Y bueno Es una situación Tan difícil Que nunca Nunca nadie Nos la hubiéramos imaginado Afortunadamente En tu familia No ha sido el caso ¿Verdad? Bendito Dios Nadie en mi familia Se ha enfermado Y espero que así Sigamos todos Que así sea ¿Cómo te ha tratado La pandemia Dulce? ¿Qué has hecho En todos estos meses De cuarentena? Porque el artista Pues nunca deja De descansar Siempre está Ideando y creando Para poder regresar Con mucha fuerza Pues eso es lo que he hecho Bueno Primero me refugié Con mi familia ¿Verdad? Con especialmente Mi hija y mi nieto Con muchas ganas De volver a ver A mi hermana Mi sobrina Y mis sobrinos Pues añoro verlos también Pero ellos están En Estados Unidos Entonces Pues sí Es más complicado Viajar para allá De hecho Pues evitamos Lo más posible De no viajar Pero bueno Siempre nos estamos Hablando Y nos estamos Viendo en el Zoom Gracias a Dios Ahora sí que La tecnología Nos ha ayudado A sobrellevar Todo esto Porque yo no me imagino En otras épocas Una pandemia Debió haber sido Algo terrible Para las familias Para los hijos Con los padres Imagínate Con los papás Viejitos No verlos No saber nada En cambio Ahora bueno Pues es un alimento Muy grande Para el alma Poder ver A nuestra familia En Zoom Que te manden Videos Entonces creo que Somos muy afortunados Porque a pesar De lo lamentable De la situación Pues tenemos Recursos Tenemos medios Que nos permiten Estar con la familia Es correcto Dulce ¿Cómo van Los ahorros? O sea Los ahorros Se acaban Que fue el caso De Javier Ortiz Y de muchos otros Artistas Que inclusive El mismo Alejandro Fernández Hace unos días Comentaba Necesito trabajar ¿Cómo va justamente Este tema? ¿Quién decía Que necesita trabajar? Alejandro Fernández Ah Alejandro Pues imagínate Si él necesita trabajar Pues cómo estaremos Claro Te ha afectado Mucho Me imagino Todos necesitamos Trabajar Pero mira Yo este Pues siempre Fui una mujer Muy prevenida Yo si ganaba 100 pesos Gastaba 30 Y soy una mujer Que nunca he tenido Así de gastos Excesivos Que quiero La gran marca Ni que quiero El coche nuevo Y que quiero Eso ya lo pasé Eso ya lo viví De muy jovencita Medí todos mis gustos Cuando se podía Cuando yo no tenía Ahora sí Cuando no tenía Responsabilidades Cuando yo era una chica sola Que trabajaba para mí Desde luego Siempre vi por mi madre Pero ahora Que tengo una hija Que tengo un nieto Y conforme pasa la vida Que uno se da cuenta Que la juventud Está quedándose por allá Y tú avanzas Y la edad avanza Pues todavía me volví Más cuidadosa Y siempre he sido La persona que Que he sido muy discreta Con mis Con mis gastos No joda Pero me he dado mis gustos He viajado mucho Porque ahí es donde Yo he gastado mi dinero Viajando Con toda mi familia No sola Ni con una amiga Con mi madre Con mi hermana Con mi hija Con mi tía O sea Me he dado esos Esos han sido mis gustos Y mis lujos ¿No? Viajar Cosa que Nunca me podría arrepentir Pero ahora Pues mi amor Mira Hay una gran ventaja No estamos gastando Igual que antes ¿Verdad? Porque antes gastábamos más Antes gastábamos más En las salidas En los restaurantes En los aviones En los gustos Que la ropa Que esto Que aquello Ahorita Pues hace medio año Que no me compro una blusa Porque pues No va a ir una de compras ¿No? Y bueno Todos esos gustos Que nos dábamos Aunque sea los fines de semana Salir a comer Pues ya comemos todo En la casa Tú sabes que en la casa Comer es más económico Pues gastamos en la luz Gas, agua Como todo el mundo Pero ya Este Hasta eso O sea Se limitaron muchas cosas Y yo pues Empecé la pandemia Así como Raúl Velasco Así de billetes Mira Aún hay más Y ahorita estoy de Mira Espérame tantito Ahorita vengo Claro Me imagino Y justamente Este año Pues iba a ser Grande Para Grandiosas Porque pues Era la celebración De Grandiosas 10 El año pasado Me platicaba Hugo Mejuto Pues que estaban preparando Grandes cosas Y tristemente Se atravesó Esta pandemia Pero Pues hay un evento En Puerto Y yo creo que Me platiques Todo sobre esto Que están preparando Porque seguro Es igual de grato Claro que sí Pues todos teníamos Muchos planes Yo también tenía Una gira con Napoleón Pero pues ya Ni hablar Había un proyecto Muy bonito Con otro amigo Oye Pero espera Espera Que me sigas contando Porque esto Es que esto No lo sabíamos O sea Esta gira con Napoleón No se puede quedar En el pasado Se va a retomar Eso espero Pues esperemos Que se retome Pasando la pandemia De eso hemos hablado Que hay mucho interés En hacerla Entonces probablemente Cuando termine la pandemia Se retomará ese proyecto A mí me gusta mucho La idea Siempre me ha gustado mucho La idea De trabajar con Napoleón Inclusive él y yo Lo hemos platicado De hacer algo juntos Y pues mira Ahora que ya estábamos A punto de salir Nos sorprende la pandemia Y pues tenemos Que postergarlo Y bueno Sí también había Planes con Grandiosas Celebrar los 10 años Y este Y bueno Yo no me he quedado Con las manos cruzadas Yo hice ya Yo grabé dos temas Uno lo estoy ahorita Dando a conocer Que se llama Te voy a dar Te voy a dar Lo que tú quieres Y este Ahorita lo estoy Promocionando Y este Y ya tengo preparado Otro para el año Que viene No quedarme Brazos cruzados Luego también Pues ya empecé A transmitir Desde mi canal De YouTube Este sábado Pasó mi cuarto Programita En donde cuento Anécdotas Se llama Dulce Anécdotas El canal más dulce Del YouTube Definitivamente Entonces este Bueno pues Pasó el cuarto programa Ahí vamos Poco a poquito Logrando que la gente Volte a vernos Y se divierta Con nosotros Con las cosas Que les platico Tengo este La oportunidad De que me produzcan Bonitos mis videos Porque No es nada más Una plática Hay mucha interacción De videos De dibujos De cómics De cosas Que se trabajan En postproducción Y lo hacen Pues un poquito Más dinámico Y bueno Y como te digo Promocionando una canción Y lista Para el año que viene Lanzar otra Y pues Me animó mucho Hugo A venir a hacer esto Vamos a hacer Una presentación El día 26 de septiembre Que es el próximo sábado En La Maraca Que es un lugar Que está ahí En la colonia Narvarte Nos gusta mucho El escenario Ya hemos hecho Otras cosas allí De hecho Hicimos ya Un CD Y este Nos gustó el lugar Para hacer disco Y entonces Ahora vamos a hacer Otro CD Y pues A Hugo Le pareció Pertinente Abrir el espacio Para un número Muy limitado De personas Que han comprado Sus boletos Para que la grabación Se vea bonita Con público Que aplaude Que nos Miremos ahí Solas ¿No? O sea Va a ser grabación Grabación de un DVD No nada más Un concierto Así es Bueno Es un concierto Grabado Y después El 24 de octubre Vamos a hacer Un streaming Ese sí Ya es otra cosa Eso ya es En vivo Eso ya es Para aquellos Que no pueden Viajar a la Ciudad de México O salir de su casa O que simplemente Prefieren verlo Desde la pantalla De la televisión O de su teléfono Pues está padre También Tener las dos opciones Claro Y cómo han sido Todos estos ensayos O no han ensayado Porque bueno Me imagino Ya tienen todo Súper estructurado En cuanto al show De Grandiosas Pero Cómo ha sido Todo este proceso Esta planeación Para estos shows Streaming Y tanto para el concierto Que va a ser grabado Pues mira Yo no me preocupo Porque todo lo organiza Hugo Y nosotros ensayamos Dos días antes Ensayan dos días Antes Ensayan dos días Y este Y el mero día Se repasa Se detalla Y pues Todo está hecho Todo lo concibe él Todo lo organiza él Todo lo Pues él es el creativo Y como estamos Acostumbrados Ya a trabajar con él Después de 11 años Pues sabemos Que lo hace muy bien Y tenemos La confianza De que lo va De que se va a lograr Una vez otro éxito Porque pues Él ya Ya le agarró la onda O sea Él es muy buen productor Pero como que Grandiosas Ya lo tiene muy depurado Ya lo tiene muy logrado Muy hecho Entonces pues No hay ningún problema Se ensaya cuando se tenga Que ensayar No estoy ensayando ahorita Sí tengo que aprenderme Unas dos Tres canciones Porque siempre El show le variamos Tengo que aprenderme Algunas canciones Y ya No pasa más Claro ¿Cuál es la alineación? Tú primero Tú después Tú entras Tú sales O sea Ya Y cuál es la alineación Para Grandiosas El streaming No sé Yo no sé nada Nada Hasta que llegue el día Sabemos Es más Luego me dice ¿Qué te pareció el show? Los videos Digo Pues no sé Yo no vi nada Pues yo canto para enfrente ¿Cómo estás viendo los videos? Ni cómo no hay un público Claro O sea Pero bueno Todo lo que hace Hugo Mejuto Es garantía de que es un show De calidad Y eso tú lo sabes bien Porque además Es tu productor De tus shows No nada más de Grandiosas Él te produce Claro El de febrero del año pasado En el Lunario ¿Es correcto? Sí, sí Efectivamente Él fue el productor De Lunario Conmigo Y le tengo toda la confianza En ese aspecto Que él lo hace muy bien Entonces Pues él es el que dice Cuando se ensaya Él es el que dice En dónde Y yo no me preocupo de nada O sea Créeme que eso es lo que menos Me preocupa Simplemente sé Que estoy En muy buenas manos Y que él es un profesional Y sobre todo Que es un hombre Muy ambicioso En el tema De que siempre Le quiere dar a la gente Lo mejor Claro Por eso es que Grandiosas Se ha sostenido Durante 11 años Claro Y yo creo que Pocos shows Han durado tantos Como este Sobre todo Aquí en equipo ¿No? Y nos esperan Más sorpresas Para el 2021 En cuanto todo Se pueda reactivar Seguramente Seguramente que sí Yo a ella Ni le pregunto nada Ay ya Ya 11 años Ya le van a dar ¿Y qué vamos a hacer? No Él es el que dice Ensayamos tal día Y llegamos Y entonces ¿Dónde se sacan? ¿Ya te aprendiste Sus canciones? Sí Órale Vamos A darle Aquí están los músicos Un, dos, tres Y empieza el show Y así No es este Pues vamos Que para mí Ya es ¿Qué te puedo decir? Es rutina ¿Sí? Claro Es rutina Lo que me emociona Es cuando salimos Al escenario Y con el público Esa es la parte Bonita para mí Y justo Te pone a hacer Muchas cosas Porque yo recuerdo Que el año pasado Hasta reggaetón Las hizo cantar ¿A qué tú Dulce? Si es un pesado Reggaetón Y cumbi Y mariachi Y no sé Que igual ya Bájale Exacto Ya tranquilo Tranquilo Lo tengo que estar calmando ¿A qué tú Dulce Le dirías no? ¿A qué le dirías no? ¿Qué no te gustaría hacer En tu carrera profesional? A lo mejor grabar un dueto Ya en forma de reggaetón ¿A qué le dirías no? ¿Qué es lo que dices no? Pues no sé Tendría que ser algo Que no me gustara ¿No? Pero pues no sé No No se ha dado el caso De que yo tenga que enojarme Porque quiero cantar O no quiero cantar algo Lo que sí estoy segura Es que si no quiero hacer algo No lo voy a hacer Punto Y aunque Me insista Y me diga Y me ruegue O se enoje Míralo Ya llegó aquí Ya llegó Ya empezó el pleito Este No Pero siempre ha habido Mucho respeto Siempre ha habido Mucho respeto Jugamos mucho Nos bromeamos mucho Pero siempre ha habido Respeto Inclusive También cuando ha habido Diferencias Siempre ha habido respeto ¿Qué te falta Por cumplir profesionalmente? Has hecho de todo Y seguramente A estas alturas Pues ya estás Muy satisfecha Con todo el trabajo Y tus fans también Pero a lo mejor Hay algo que dices Todavía me falta hacer esto Y a esto tengo que llegar Pues mira No exactamente Es algo que yo Tengo ganas de hacer Yo mi plan Mi proyecto de vida Siempre fue cantar Yo quiero seguir cantando Donde pueda Mientras tenga voz Salud Fuerza Energía Quiero seguir cantando Porque yo nunca Yo no me hice cantante Para ser una Para ser Roma y Julieta O para ser Amor sin barreras Yo me hice cantante Para cantar Nada más Entonces yo lo único Que quiero Es seguir cantando Seguir grabando Cosas bonitas Seguir haciendo Espectáculos Seguir adelante En mi carrera Ganándome cada día Más y más público Me gusta mucho Y me hace sentir Muy feliz Que tengo mucho público En las nuevas generaciones Que me siguen Que tengo como nunca Clubes de fans Porque tengo Mucho seguidor Muy joven Y es padrísimo Saber Que pues que estás De alguna forma Vigente Con los milenias Con los chicos Jovencitos Con las chicas Que les gusta Pues todo esto Que nosotros Los ochenteros Les aportamos Y que de alguna manera Ellos crecieron Escuchando nuestras canciones Esto que ha pasado Con Javier Ortiz Pues ha dejado Todo el mundo De la farándula Helado Y nos deja Pensando a todos Y te lo quiero Preguntar a ti ¿Cómo te gustaría Ser recordado? Pues mira Yo no pienso En eso Yo tengo claro Que ya cuando yo No pueda cantar Me voy a ir A vivir Con mi hermana Que espero Que las dos Duremos mucho Para pasar Nuestra vejez Juntas Y salirnos Y pasearnos Las dos viejitas Cuidarnos La que le toque Irse primero La otra se hará cargo De despedirla Y viceversa ¿Verdad? Yo eso es lo que A mí me gustaría Pasar mis últimos años Con mi hermana Y no ser molestia Ni carga para nadie Tener una persona Que nos atienda A las dos Y que lo que nos queda De vida Lo vivamos con paz Y como dos viejitas Bonitas Contentas Agradecidas con Dios Y con la salud suficiente Como para valernos Por nosotras mismas Después ¿Cómo me recuerdan Los demás? No es mi problema Ya cada quien Tendrá su propia versión Llevo una vida Muy tranquila Yo soy una mujer Que nunca estuve en drogas Que nunca estuve en alcohol Que nunca estuve de aventuras Que nunca tuve una vida Digamos Lucal Entonces Pues ¿De qué se van a acordar? Pues se van a acordar De mis canciones Nada más No veo que se puedan acordar Es que cuando se casó aquí Luego cuando tronó allá O cuando se peleó O cuando se drogó Pues de eso no se van a acordar Entonces yo creo que Se van a acordar De mis canciones ¿Cómo estás del corazón dulce? Siempre muy bien No necesariamente Porque tenga un hombre Que yo esté aquí Apapachándome No necesito No es que No es que no me gustaría Me gustaría Pero no lo ando buscando Ni es una necesidad En mi vida Si llega Tendrá la oportunidad Y si no llega No pasa nada Tengo una hija Tengo una hermana Tengo un nieto O sea Tengo tesoros maravillosos Que me llenan de amor Y este Y que me hacen muy feliz Si apareciera un hombre Pues a lo mejor sería más feliz Pero también me quitaría mucho el tiempo La verdad Y yo que me la paso por allá Y para acá Ay no te vayas Ay quédate Ay ya regrésate Ay no, no, no Esa es la parte que yo digo Ay no Tendría que encontrarme uno Que ya no trabaje Para que ande conmigo Por todos lados Y los que ya no trabajan Ya están muy viejitos O sea Te gustan menores No, menores no Pero tampoco así Que yo lo tenga que andar paseando En una silla de ruedas Oye No, yo quiero a alguien Que me pasee en la silla de ruedas A mí No hay que andar paseando a alguien No, claro Y además pasar Momentos ya de gratitud Porque decepciones amorosas Pues ya un montón O sea Estos ya están en el pasado No, yo no he sido De decepciones amorosas Porque pues he tenido Realmente pocas oportunidades De tener relaciones padres Porque Pues soy muy exigente Con mis relaciones No me interesa A mí relacionarme Con alguien Nada más porque tiene Buen cuerpo Nada más porque está muy guapo Porque tiene dinero O sea, no Mis relaciones me gustan De mucha calidad Sobre todo Que haya Mucho, mucho Entendimiento Mucho respeto Me gusta relacionarme Con seres humanos No con cuerpos No sé si me entiendes Sí, claro Definitivamente Y por último Pues ya se va a acabar el año Ya viene Navidad Una Navidad diferente Me urge que se acabe este año Me urge ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido horrible Ha sido el peor De todos los años Desde que se recuerda Bueno, históricamente Ha sido un año Malo Difícil De mucho dolor De enfermedad De ausencias De despedidas De mucho dolor ¿Cómo va a pasar Navidad, Dulce? Hace muchos años Que no la humanidad Vivía algo tan terrible Como esto Por eso ya quiero Que se termine el año Y que el próximo año Nos brinde la oportunidad ¿Verdad? De Pues para empezar De que brinquemos Esta pandemia ¿Verdad? Que yo creo que sí Hay que aguantar Seis meses más Señoras y señores Guardémonos Con que la brinquemos Los próximos seis meses Ya vendrá la vacuna Ya vendrán nuevos tratamientos Ya vendrán otras opciones Para que podamos sobrevivir Como seres humanos Y no nos expongamos Porque viene el invierno Yo ahorita termino Lo que tengo que hacer Y como los osos Mi vida Me meto en mi cueva Y no me van a sacar Hasta que llegue la primavera Saldré No pienso Moverme De mi casa Mientras estemos En invierno Y haces muy bien Termino estos compromisos Y va Y haces muy bien ¿Y cómo vas a pasar Navidad? ¿Tienes ya alguna No sé ¿Qué preguntas son esas? ¿De qué? ¿Cuándo la Navidad? Si no puede No puede festejar Mi cumpleaños ¿Cómo lo pasas? No puede festejar El cumpleaños De mi nieto Ahí Su mamá Su papá y yo Y el pobrecito niño De un año Que ni sabe Lo que es una velita Que ni sabe Que cumplió años No se enteró Porque pues ¿Cuál fiesta? ¿Cuál convivencia? Mi cumpleaños Lo pasé igual En julio ¿Con quién o qué? Pues mi hija Me regaló un pastel Y lo cortamos ahí Entre tres personas Que somos los que estamos Navidad Pues será lo mismo Ahí guardados Por eso te digo Que me urge Que se acabe el año Ya vendrán tiempos Mejores Mi querida Dulce Por favor Recuérdanos Esperemos que sí Que para el bien De toda la humanidad Para el bien De todas las familias Para el bien De todos nuestros jóvenes Que tienen ganas De salir De divertirse Ay no 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 Así que bueno Hay que esperar El futuro Con mucha fe Y pedirle mucho a Dios Que pase esto pronto Y que el próximo año Venga mejor Así va a ser Por favor Recuérdanos De estos shows Para estar muy pendientes Y poder comprar el acceso Donde los podemos comprar Por cierto Claro que sí Pues mira Yo me imagino Que pueden comprar Los teléfonos De La Maraca Nada más se meten Al Google Ponen La Maraca Se encuentran En la colonia Arrarte Acá en la Ciudad de México Es el día 26 de septiembre ¿A qué horas Es el ¿A qué horas Tiene que estar la gente? 7.30 Hoy me preguntaron Y no supe A las 7.30 Es la hora De la llegada Este Y Y después El 24 de octubre Están pendientes Del streaming De Grandiosas Ok Ah Y ya Está en todas las plataformas Nuevo tema Te voy a dar lo que tú quieres Ya está en todas las plataformas Musicales Y les invito A que vean Mi programa De YouTube Dulce Anécdotas Oye pronto Vamos a poder ver Entrevistas tuyas Con invitados A lo mejor Para que nos cuenten Esas anécdotas También Sí Fíjate que sí En una de esas Pienso invitar A la esposa De mi ex esposo En serio Sí Que es bien linda La quiero mucho Y me gustaría Mandar un mensaje A esas señoras Que odian Que ven como una rival A la nueva esposa Y esas cosas Me gustaría mandarles Un mensaje bonito Porque este Creo que Que debemos Alivianarnos Y abrir nuestra mente A otras cosas ¿No? Perfecto Te agradezco mucho Tu tiempo Y esperamos De verdad pronto Poderte ver Aquí en Monterrey Abrazarlas a todas Al menos a la distancia Por supuesto Y disfrutar De las cosas Que nos tienen preparados Gracias mi amor Muchas gracias Besos todo en Monterrey ¿Cómo está el clima por allá? Pues es que Monterrey Es todo en uno En un día Cambia completamente Pero ahorita ya ¿Cómo está? Hoy Ahorita ya se fue el calor Ha estado nublado Todo el día Y ya en la semana Va a empezar a llover Y hacer más friecito Y a la noche fresquecito ¿No? Sí Ay qué rico Para irse a comer Una riñonada Te esperamos pronto Y muchas gracias Por tu tiempo Gracias Un saludo a todos Allá en Monterrey Preciosos de Geomontanos Bye